Amigas y amigos de 4T, México, les traigo una noticia de suma importancia para el futuro económico de nuestro país. En una conferencia de prensa realizada en el Museo Interactivo de Economía, MIDE, la próxima presidenta electa, Claudia Seinbaum Pardo, ha anunciado la designación de Marcelo Ebrard Casabón como secretario de Economía de su gobierno. Marcelo Ebrard es un reconocido político mexicano, con una destacada trayectoria en el ámbito político y diplomático. Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y cuenta con una especialización en Administración Pública de la École Nationale de Administration de París, Francia. Durante su tiempo como jefe de gobierno del Distrito Federal de 2006 a 2012, impulsó importantes iniciativas en favor de los derechos humanos y estableció el sistema de movilidad urbana conocido como EcoBici. Su labor fue reconocida a nivel mundial, siendo galardonado como el mejor alcalde del mundo por la Fundación Ceri Majors en 2010. Además, fue nombrado presidente de la Red Global de Ciudades Seguras por el programa de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Hábitat en 2012. Marcelo Ebrard también ha ocupado cargos importantes en el ámbito gubernamental. Durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno del Distrito Federal, se desempeñó como secretario de Seguridad Pública. Posteriormente, ocupó el cargo de secretario de Desarrollo Social, donde amplió el alcance de los programas sociales y promovió iniciativas en favor de diversos sectores de la población. En el ámbito internacional, Ebrard fue secretario de Relaciones Exteriores de México de 2018 a 2023, durante el gobierno del presidente López Obrador. Su experiencia en el ámbito diplomático y su visión de desarrollo económico lo convierten en un candidato idóneo para liderar la Secretaría de Economía en el próximo gobierno. Con esta designación, Claudia Seinbaum demuestra su compromiso de formar un equipo de trabajo sólido y experimentado para impulsar el crecimiento económico de nuestro país. Estoy seguro de que Marcelo Ebrard asumirá esta nueva responsabilidad con dedicación, empeño y lealtad, trabajando en favor de México y de la visión de la Cuarta Transformación. Sigamos atentos a las noticias y avances de nuestro próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien, con seguridad, desempeñará un papel fundamental en la construcción de un México más próspero y equitativo. Hasta la próxima, amigas y amigos de 4T, México.